Tratando de tener ya números que nos den la posibilidad de saber exactamente la cantidad de votos, si hay posibilidades de ir a la justicia electoral para poder dar la pelea por un quinto concejal, que hay posibilidades, y elementalmente pensando, tratando de asumir toda esta confianza que el vecino del partido de General Pueyrredón depositó en nosotros, por supuesto ya planificando cómo se sigue. Hoy arranqué muy temprano a ir a la oficina a trabajar. La verdad, nosotros estamos básicamente agradecidos porque, bueno, depositaron en nosotros una confianza infinita, pero más allá de esto, también sabemos que de la única posibilidad que tenemos de dar respuesta es trabajar con responsabilidad como lo hacemos siempre. Y si nosotros comprometimos propuestas en la campaña, eso hay que cumplirlo. Así que, bueno, ya armando proyectos, delegando para que mi equipo esté estudiándome todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, esperando ahora que cuando entre el expediente del presupuesto tener un informe sobre el tema. Estamos armando actividades que tienen que ver con la cuestión de seguridad, dado que yo he tenido reuniones con gente especializada en la materia, y quedamos de reunirnos después de la elección, viajando en las próximas horas a Capital a un encuentro internacional de políticas públicas. Bueno, armando todo lo que tiene que ser para dar respuesta a más de plato. ¿Está consciente de que ya desde hace varias elecciones es realmente apoyada por la gente? Sí, claro. Por eso he seguido adelante. Si hay algo que a mí me da seguridad cada vez que tengo que enfrentar una elección, es esto, el apoyo que tengo del vecino. Cuando pasó lo que pasó con la PASO, que nosotros teníamos que ir con una boleta corta, yo entendía que esa era mi locomotora y ahí tenía que ir. Yo jamás hubiera ido con una boleta corta y la verdad es que fue la gente la que me dio la certeza de que yo tenía que ir con ese proyecto a la interna del Frente Progresista.